El mejor Y hacemos la invitación para que suba River League Recondicionamos el turno del señor Teodoro Perreño Este hombre la hace ilegalidad de los campeonatos de pareja Y les recordamos que esos títulos quedaron bastante Y en esta ocasión no se pudieron presentar los materiales campeones Los cuales eran Hispano Junior y Final Junior Y hoy les pondrán aquí en la arena cañador Y llamamos a la primera pareja de Precios Padres Estos hombres fueron discípulos del señor Etreus Y hoy estarán disputando este patrón Y llamamos a los hermanos para ustedes Príncipe Etreus Y el es acompañado de Sol El es el dios de la lucha libre El fanático número uno de la América América Ganador del Profeo de las Nequitas 2014 De grande de la familia guerrillera Él es El fanático número uno de la familia Y él es acompañado El fanático número uno de la familia Y arriba el docker y los rubos, cabrones ¡Docker! 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 Me lloro, para tomar la foto de este lado Para la foto ¿Hombre pareja? No, no, no Y directamente desde el Reino Santa Mauleta, esta maestra que está dando mucho de qué hablar, se lo tiene al cuadrilátero, Andalucos, y este es el compañero de Silvofo, y así viene el reino de esta noche. Silvofo, y esto va a presentar la cuarta y última pareja que estará disfrutando estos títulos. El compañero nos volvió a encontrar y hoy están aquí para disfrutar estos títulos de pareja, con ustedes, Ángel Negro Jr. Y él es acompañado de la nueva adquisición, MWA, con ustedes, el explosivo, Viramita Kirin. Y ahí tenemos a las cuatro parejas que están disfrutando. Títulos que han dejado vacantes, Hispano Jr. y Gran Titán Jr. Ahí vemos al señor Teodoro Pelayo, dando fe en la realidad de esos dos campeonatos. La foto me recuerdo. Así los quiero, calladitos���rosas. No se aguantan nada Y golea el señor pilota Y ahí va a dar las acciones Y con su pareja favorita Y ahí va a dar las acciones 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 Tenemos el segundo semestre, castigando Andrés Reynosa, y respaldó la punta del pirata, y el que entraba es Ángel Negros Lloro. Guau, 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 Guau. ¿Qué dice pirámara? ¿Qué dice pirámara? ¡Entra Joker! ¡Joker! 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 ¡Aluz! 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 ¡Feliza público! ¡Una más! ¡Gracias por ver el video! ¡Tres palmadas por parte del pirata! ¡Y ahora vamos! ¡Crancha de Príncipe Trebu! ¡Y se lo llevan con esas tijeras! ¡Crancha de Príncipe Trebu! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! 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 En el partido Horus cuando pensaban... para realizar un castigo. ¿Y qué van a hacer estos dos hombres? ¿Saben lo acepto? ¿Es quien va a pasar el cuerno? ¡Eso fue mi amor, el amor y el amor se hizo el quinceyrambre! y el Campeonato de El Giro ¡Bravo, bravo! Con ese Spanish Fly se está llevando ese Campeonato de Especid ¡Vamos! ¡Nos conmigo Junior! ¡Y ahora sin destino! ¡Son los actuales campeones! ¡Y los nuevos campeones! Y ahí el comisionado Teodoro Penayo entregando esos campeonatos a los ganadores ¡Váyase! 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 Buenas noches, querido público, primero, ante todo, quiero agradecer a Dios, nuestro señor Padre, por estar aquí con todas las líneas de todo, gracias, gracias a todos, a todos los seres, niños y niñas, gracias por estar aquí con todas las líneas de todo, gracias y a todos los seres, gracias, felicidades, felicidades, con personas, 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 con familias, con對對 y contüler, gracias, felicidades. La compañía de Eteja. Empezar. Quiero, por favor, ser los primeros en aceptar ese campeonato de Eteja. Por favor. Buenas noches, tardes, público Adelina Gradiador. Como lo dijo compañeros, primero que nada estamos contentos porque hace un año que dejamos de luchar aquí en la ciudad sin un negocio público, hacíamos transmisiones en vivo, pero no es lo mismo que escuchar de este lado, por ejemplo, a mucheos, pero de toda la otra gente, un apoyo. Sí, porque son los adultos, 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 los adultos. Mira, de aquí hasta ahí, me gustó, mira, acá por acá, la madre que es, chiquen a su madre por aquí. Por ahí que tú me acabas de comentar, ¿Quieren ustedes ser los primeros retadores para los campeonatos? Mira, así de juegos se lo pueden decir como cabrón. Necesitas pedirle, si la empresa da la chance, ¿Por qué no, si lo quieres que la людей, lo que está cometiendo estas dedim que no tiene suerte deегда para nosotros? Se lo pueden decir, si la empresa da la chance, se lo comenzó, se lo으면, que miran verse de idadurne, cinco de una demanda, de la vida, de la vida, de la vida, ahora, vamos a perder al lado, los que no somos jugadores todos los que el público no quiere transformar en ahora que no no lo dese con la buena a descontrar el catalán Correo Marriott Correo Marriott